Si Dios es alegre y joven, si es bueno y sabe sonreír, si, ¿por qué rezar tan triste? ¿Por qué vivir sin cantar ni reír todas las flores y las estrellas, las cosas bellas y su Dios, el temblor de una mirada en una niña enamorada, la ternura de una madre, todo es sonrisa de Dios, Dios es alegre, Dios es amor, Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor. Si Dios busca mi alegría, si Dios me quiere hacer feliz, si, ¿por qué callar mi canto? Si es oración mi canción juvenil, el dio al arroyo su melodía y al nuevo día un buen señor. Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor. Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor.